Daniel Semrano Daniel Federico Alín le invitamos a nuestra música vamos a hacer un pansecito si a ti lo quieres, va a mirar va a correr te diga una rega pintada con quejas y un canto de hoy y la noche se va a romper la casa de la vieja y el viejo mal le aplausos por favor tus ojos le han sufrido que nada otra la distancia deja pasar el sol a esto lo quiero mucho y aunque estás allá como entonces la peja de bronce llorando de amor los ojos de la infancia amasando amasando la peja está dormida de tan o si te expiró y el canje pedacito pescado se quejó lo que me gusta y mi amor los ojos le han sufrido que pasan por un fin de paz dejando un esperanza que no lo hace llegar y mi viejo y mi amor le doy un beso permiso después de aquel beso y romando a la casa le doy un beso le doy un beso le doy un beso tal vez tal vez se escapó a tus ojeras la casa la llena y el viejo balcón y mi viejo le doy un beso le doy un beso si yo te pescita mi pezón me go y aunque esas veces le doy un beso la peja de bronce llorando llorando los ojos de la infancia amasando la peja está dormida de tan con silencio y en la un pedacito de cielo se llevó tu alegría y mi amor los santos han pasado de miles malvados y dejó un espectáculo que no ha descenado y recubando tu crezco pero mi eso después de aquel peso romano a cascar y recubir con un gesto que no ha descenado después de aquel peso de la romano a cascar y recubando y recubando los santos y recubando un espectáculo 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 un espectáculo